Esto se habla mucho en el entorno del Barcelona de fútbol, el hecho de conseguir lo que se ha conseguido y el seguir teniendo el hambre y la capacidad de sacrificio para seguir optando a lo mismo. Porque claro, vosotros venís de crecer, 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 llegar a vuestro objetivo y ahora el más inmediato es mantener eso, pero claro, mantener el éxito es complicadísimo. Y luego todos los equipos vienen por el equipo a batir, todos es un poco el que no tengo nada que perder, que no hay presión y que al final si se puede, pues se puede. Entonces yo creo que este partido esperaba y teníamos que haber hecho en nuestro primer partido en casa un poco un esfuerzo por haber dado una imagen un poco mejor. ¿Cómo está el capítulo de abonados, la gente que tenéis detrás? Porque claro, os habéis cambiado una instalación nueva, aunque aún faltan las gradas, no está del todo terminada, pero ¿cómo va un poco vuestra masa social? Veníamos de dos temporadas sin poder hacer campaña de socios, porque el aforo de los cerros no llegaba a la mitad de los socios del club y veníamos con la motivación puesta en este año y de hecho hemos hecho campaña de abonados, teníamos varias solicitudes, en concreto a la fecha que organizamos la freia de muestras, el stand y demás había más de 300 y como no hemos tenido las gradas puestas, pues no nos parece ético el cobrar entrada para que la gente vea el partido de pie y sin saber dónde va a estar o no. Para la Copa Europa sí que tenemos previsión de tener las gradas, probablemente en noviembre se pongan unas de manera temporal y para la Copa Europa sí que cobraremos entrada, pero ahora mismo el club tiene más de mil socios y no podemos cobrar entrada ahí. Entonces es una partida importante que hemos perdido. Entonces estamos acondicionando todavía todo, la verdad es que el edificio que han hecho de vestuarios ha quedado muy muy bien, la pista es una maravilla, pero ni hemos metido todavía las vallas publicitarias, ni hemos hecho la campaña que queríamos, ni nada. La Copa Europa que está ahí me imagino puesta en la mente de todos, a nivel deportivo pero también a nivel de anfitrión, Valladolid se va a disputar aquí, se va a celebrar aquí, hay que dar la talla en todos los sentidos, me imagino. A nivel organizativo hemos delegado un poco, se está creando un gabinete que va a ser el que se encargue de la organización de la Copa, hay bastantes personas implicadas y ya están trabajando para la oferta hotelera, tenemos que hacernos cargo de los desplazamientos de los equipos que vienen al hotel, al pabellón, entonces hay cuatro equipos que ya están clasificados para esa fase final y los otros cuatro saldrán de los campeones de las otras sedes que hay ahora a finales de octubre, que hay 25 equipos que luchan por las otras cuatro plazas. Entonces una vez que tengamos eso ya podremos dar un paso adelante y yo creo que a mediados de noviembre ya presentaremos la competición como Dios manda y esperemos que el polideportivo esté listo en todos los aspectos. ¿Ya tenéis perfilado qué equipos van a venir? ¿Cómo va a ser un poco todo el tema organizativo? ¿Gente que va a participar? Sí, en principio el campeón italiano, el francés y el suizo ya están confirmados, el campeón francés es el equipo de Anglet, que fue con el que jugamos el año pasado la final, hemos jugado amistosos con ellos en pretemporada, y luego de las sedes es muy muy fácil que pase Mallorca y Repel, que es otro de los que ha acabado muchas veces campeón de Europa, seguramente que les veamos en esa fase final. Nunca se puede asegurar, pero vamos, los otros dos grupos desde luego es muy incierto, no se puede hacer un pronóstico porque están muy equilibrados y ahí no se puede decir nada. La sorpresa serían las chicas, que estamos ahí esperando a ver si sale la Copa Europa, está la Federación Europea trabajando en ello y este fin de semana que viene vamos a la Copa Europa-Polonia con las chicas jugando a hielo y la de línea, pues esperando a ver si decide el comité sacarla adelante o no. Te he preguntado un poco por eso, por el resto de las secciones, la cantera, etcétera, etcétera, no sé en qué medida os afecta la crisis y podéis mantener la estructura o cómo se está afectando en ese momento. Yo creo que es un poco al revés, yo creo que la estructura es la que está salvando ahora mismo la entidad, porque hemos perdido mucho apoyo de los patrocinadores, el único que se está manteniendo ahí es Dismeva y en cierta medida también la universidad y Cárnicas, pero lo cierto es que cada vez hay menos, yo creo que a nivel institucional se nota también la crisis y vamos a tener menos, y sin embargo la entidad ahora mismo los porcentajes del presupuesto que mueve van subiendo a nivel de los socios. Tenemos una masa social muy amplia y luego llegamos con las actividades a muchos sitios, llevamos escuelas municipales en Montemayor, en Arroyo, en Laguna, en la Cisterniga, en un montón de pueblos, tenemos escuelas aquí en muchos colegios, tenemos cursos de patinaje que ahora mismo pensábamos que al abrir Canterac nos íbamos a quitar del medio la lista de espera que había de demanda y ha resultado que no, hemos abierto 10 módulos nuevos a los 8 que ya había y está otra vez con lista de espera y bueno, esos son ingresos también para que el club salga adelante. En cuanto a lo deportivo, el equipo de división de élite, ya hemos hablado de él, el de la segunda que sería la Oro, ha estado este fin de semana en Barcelona, lleva dos victorias y un empate, yo creo que es un equipo súper joven que han subido otros cuatro juveniles y se mantiene al nivel con equipos mucho más experimentados y las chicas pues bueno, tienen una temporada por delante muy complicada porque en hielo cada vez están más cerca los otros equipos, hemos perdido una jugadora muy importante que se ha ido de Erasmus a Inglaterra, que fue Alba, que fue vital en las victorias del año pasado y luego claro, con la presión de que eres el campeón y que todo el mundo está esperando que lo hagas bien. Claro. ¿Y el calendario de los chicos cómo es? Por lo menos ahora en las próximas jornadas, ¿es más asequible? Pues el siguiente partido es complicado, luego tenemos una serie de partidos un poco más asequibles y acabamos después de la Copa Europa con los dos más complicados que serían Barcelona, que se ha reforzado bastante también, y Mallorca. Y luego a nivel económico es el peor torneo que nos ha tocado porque tenemos todos los viajes a las islas antes de Navidades, es decir, hay que ir a Tenerife, a Canarias y a Mallorca, que bueno, más o menos si se reparte pues puedes ir tirando con ello, nos ha tocado Tenerife también en el puente de la Constitución, con lo cual los billetes están a locura, la Copa Europa en Polonia, la verdad es que antes de Navidades tenemos un 70% del presupuesto de toda la temporada fundido ahí. Bueno, pues no sé, poco a poco, ¿no? Esto habrá que rascar aquí y allá como se pueda, porque todas las cosas... Está siendo a nivel organizativo el tema de arrancar el año más complicado de todo, hemos tenido que hacer más contratos a más monitores para poder dar cabida a todo, y la verdad es que ves el calendario, tenemos en la oficina un calendario con lo que hay, y este fin de semana los chicos van a Canarias, las chicas tienen sede de oro, no sé dónde, los de hielo, porque hemos metido una sub-15 en hielo, juegan contra Barcelona en Majadahonda, la liga regional, las escolares, la verdad que cada fin de semana está funcionando... Qué locura, ¿no? Y eso requería un organigrama interno, una infraestructura de club, muy nutrida, ¿no? Y de gente de mucho compromiso. Yo creo que estamos ahora mismo muy liados, porque estamos pasando de un esquema de trabajo a otro. De hecho, ya te digo, antes había tres o cuatro personas contratadas, ahora ya hay seis o siete, y es que no das abasto. Tienes que mandar un entrenador y un delegado con un equipo a Barcelona, tienes que coger un autobús para ir, las furgonetas van a Madrid con las chicas al hielo con otro entrenador, tú juegas en casa... Es un poco complicado, pero yo creo que tenemos que... El objetivo del club es no depender tanto de los patrocinios o de las subvenciones, porque al ritmo que vamos algún día se acabará, y ahora mismo tendríamos que decir adiós a todos. Y ahora mismo Disme va a decir, oye, que yo ya no puedo seguir, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos de la liga? Entonces el equipo, o el club más bien, tiene que ir aumentando esa faceta de generar ingresos a base de trabajo, claro. Bueno, Luis estará ahí al pie del cañón, ¿eh? Aguantando. No puede ser de otra manera, ¿eh? Tiene que ser así. En todos los deportes pasa un poco, esto es lo que estamos viviendo, en mayor o menor medida, pero tienen que nutrirse de otras cosas, porque los patrocinadores y la publicidad está en todo en general. Hombre, de todas formas, estoy pensando, en el caso de Dismeva, yo creo que él tiene que notar, supongo que lo notará, y lo habréis comentado, el retorno de este patrocinio, es decir, de estar con un club que empezó prácticamente en pañales, al nivel al que ha llegado, a optar a competir en Europa, y a ganar títulos europeos, y a que sea el equipo a batir en España, etc., para él como marca, tiene que ser beneficioso sin duda alguna. Está muy claro que a nivel de imagen, pues todo el mundo asocia a Dismeva al hockey, tú entras en Google o lo metes en cualquier buscador y te salen fotos de hockey, y yo creo que a nivel de imagen, por supuesto, que se ha beneficiado, lo que pasa es que con los tiempos que estamos atravesando, pues no es fácil, y Dismeva se dedica a la distribución de material eléctrico, que también está muy ligado a la construcción. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Iremos viendo poco a poco y semana a semana. Innovamos, inventamos lo que sea. A lo mejor hasta a la pastilla se le puede poner un relé o algo que cuando vaya a ir a la portería nuestra salga desviado. En fin, no lo digo más que en broma, no se le vaya a ocurrir de verdad y la liemos. Gracias, que vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a publicidad y volvemos para cerrar ya el programa hasta ahora. Nos vamos de programa, me dicen. Bueno, pues nos vamos de programa. Tenemos que despedir ya y vamos a hacerlo con una música que tenemos preparada y que, bueno, pues Calle Jaleo nos presentaba la semana pasada aquí en este programa. Con esa música y las imágenes que nos ha dejado el fin de semana nos marchamos. Adiós, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!